Entonces, vamos a buscar el kit de la Aorus, ¿verdad? Que te muestro qué te da. Bueno, así se ve. O sea, le pone un cañón como el de la tira así gigantesco, tipo larguísimo como gigante de allí. O sea, está en un tamaño aceptable, ¿no? Diría yo. Yo creo que un tamaño... Tamaño bueno, ¿no? Pero mira lo que le da. De hecho, te la puedo mostrar. Le da mucho alcance de daño. ¿Verdad? 36% de alcance. Le sube el rango a 20 metros. El rango mínimo a 54. Le sube muchísimo la velocidad de bala. Le quita un poquitico de cadencia. Tipo, ey. Bueno, un poquitico no. Un poquitico bastante. 150, 160 de cadencia. Que, ok, no está mal. O sea, no está increíble, pero tampoco está tan mal. Podría ser peor. Y le da mucho control de retroceso. Tanto horizontal como vertical. Y lo que hace es que también te la hace un poquitico más lenta. Tipo, el sprint of fire speed se va a la verga. Apunta más lento y baja la rama más lento. Además de que tal velocidad de movimiento. Pero yo siento que esto con un car... Esto con un car puede ir increíble, oíste. Entonces, déjame desbloquearla. Porque me faltan nada. Literalmente 20 bajas. No, 19 bajas de operador. Mientras que muevo con un arma. Facilísimo. Ya, listo, ¿no? Debería, debería, debería. Thank you, baby girl. Qué raro que no haya más. Le quita el cargador. Le quita el cañón. Y ya. Ahora. No, ya va. Pero esto no se mueve nada. Yo no le voy a poner el... Ya, mira lo que me voy a hacer, chat. Me voy a hacer una locura a este. ¿Por qué tiene menos rango? ¿Por qué no tiene menos rango? Le pongo una mira, ¿no? Le pongo la glassless. A ver. A ver, le podría quitar el silenciador. Y le pongo... Pero le quita rango. ¿Por qué le quita rango? ¿Dónde está el purifier? ¿Dónde está el purifier? Esto no tiene purifier. No hay chance. No tiene purifier. Ok. A ver. No lo veo más, chat. No lo veo nada más. Ya sé lo que le voy a poner. La kimura, ya va. Esto. Bien. 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 Yo estoy viendo esto muy bien hoy. De muy, 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 muy lejos le va a costar. Pero déjame ver. Déjame ver si le pongo una... Una ígola. A ver. Sí temblete. Ok. Ajá. Vamos a probar esto. ¿Qué tal? Yo sentiría que es un bug o esto. Chao, chao. Chao. Soy muy cómico. Chao. Soy muy cómico. Está muy lejos. Es que me cuesta al inicio porque se mueve mucho de lado a lado. Vamos a tener que acostumbrarme. Si tal. Ok. Le quito el licenizador y le pongo un sem. ¿Viste? Porque si no... Muertísimo. That's crazy. Muertísimo. ¿Me la va a quitar? Me la quito. Me la quito. Ok. Primero aquel. Aquí no había un radar, bro. Aquí yo vi algo por ahí. Sí, drogado. Aquí está. Mira. Yo sabía. Yo sabía que ya me había visto algo. Ya sabía que ya me había visto algo. No te tiréis. ¿Por qué a veces el bobotrón este rebota con las cosas? ¿Me explica? No entiendo. Este bobotrón rebota, bro. Dale, piqueame. Te quiero ver. Uno, dos y... Me papea el de atrás, o sea. Me lo acabo de papear. ¡Everazón! ¡Everazón! Me papea el de atrás. That's crazy. Esta ley. A la verga. ¡No! 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 ¡Loco, sacame el escudo del juego, por favor! ¡Sácalo! ¡Borralo! ¡Sácalo! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! ¡Borralo del juego, por favor! ¡Borralo! ¡Sácalo! ¡Eliminalo, bro! ¡Dios mío! ¡Tran bomba! ¡Rápido! Loco, voy lentísimo con el arma. Voy lentísimo. Voy lentísimo. Parejo una tortuga. ¡Es crazy! ¡Es crazy! ¡Es crazy! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ah! Pásale a algunos gamos a la clase esta, porque la estoy sintiendo bastante lenta. No hay una culata que te dé como que velocidad de movimiento y de apuntado, pero que tampoco quite mucho retroceso. Si existe, es el accesorio perfecto que necesito en este momento. Pero si le pongo sin culata, para eso uso el ahorro normal. Ya está. Para eso uso el ahorro normal. No hay una culpabilidad. No hay una culpabilidad. Aquí se acaban. Ok, ¿Veis? Mantuve la calma y no me morí. Hay alguien aquí metido al 100%, pero bueno, dame una máscara. así. Oye, ¿por qué me pregunté si arreglando la mira del carro cuando lo que estaba bugeado era la mira? Si no es el accesorio. o sea el combo del accesorio con la mierda vamos a ponerlo por ahí por si acaso hay un tipo de arriba oye tú, que tal abajo de mí o nos hacemos equipo y matamos a los dos que están allá abajo o nos matamos tú y yo ahora mismo ¿cómo tú quieres que lo hagamos? ¿qué? ¿qué es esto? tú sabes lo que yo estoy diciendo me c***o ok, ok, ok me gusta, me gusta, me gusta dale pero no vas a traicionar esto de verdad, loco no, no, no cuidado ok, después pero vamos a matar a los locos ya me matan duro mucho duro mucho no lo veo mira, me mataba y vamos a tener un problema que buena ey, no es mala esto que le pasaba que le pasaba que le pasaba evade y sobrevive me matas ahí, me iba te lo juro me iba me iba, me iba, me iba me ha retirado si soy si soy una rata que pasa si soy yo no puedo tiene miedo a la rata mi almorce en la mano yo creo que lo tenía ya cargado y todo la primera partida estuvo increíble ya las demás un poco aquí no te voy a mentir el diablo ¿qué mirabas? está disparando de atrás estás perdiendo terreno adelante ¿qué mirabas? estuve a un milímetro de hacerme un clipazo con el car Pablo la que te llevaste la vida yo te lo juro que me he odiado este porque salía como que estaba craqueado cuando no estaba yo no quise agarrar a las oh no oh no la chukie oh no la chukie no es malo o sea es que el kit no es malo pero como la estoy usando que es de cerca parece usar la orus normal